¿Qué es la carrera de Turismo Carretera? Cuando se reinicia vuelve a ganar Fangio otra vez más adelante. Bueno, luego venía un paréntesis de la guerra, como te digo, y el TC se volvió a la ruta el 26 del 10 de 1947. Se corrió en nuestra zona denominada Vuelta Sierra de la Ventana. Esto se hizo, esta carrera, para que como había tanto tiempo sin automovilismo, los pilotos y los coches se fueran poniendo a tono, porque a fin de año se iba a realizar el Gran Premio de 1947, que se corrió con una distancia de 5.300 kilómetros. Volvimos al Turismo Carretera, año 47, Victoria de Fangio, aquí en el distrito de Torgis, y debuta Urrutia como acompañante. Y ahí debuta Daniel Urrutia, que después más adelante pierde la vida en el Gran Premio del 48. Bueno, como tenían poco tiempo los pilotos para preparar su coche, solamente se reunieron 25 corredores, de los cuales fue una carrera porque era todo tierra, entonces llegaron 14. Y acá el Abra de la Ventana no existía, había que pasar por arriba el Abra. No, no, no existía arriba, existía la vuelta que pasaba un solo vehículo. Cuando se venía de allá había que tener mucho cuidado si se encontraban los vehículos porque no había ni para retroceder ni para avanzar. Y era tan empinado, bueno, era peligrosísima esa. Bueno, se corrió todo por ahí, por esos caminos así. Se corrió el paso de la lechería, que yo me acuerdo que con papá estábamos mirándola de ahí, de lo del campo de Müller, y era una mañana divina esa, y se veía venir a Fangio, viste, era toda una tierra, una tierra, una tierra, una columna de tierra, y cuando pasa el badén de la lechería, se hace como una nube y con el sol reflejaba. Uno, viste, en ese momento te llamaba toda la atención, ¿no? Calculá. Bueno, qué emoción ver a esos ídolos que uno a veces lo leía en el diario, en alguna revista y verlos en persona. No, claro. Yo, por ejemplo, en una llegada de una etapa en Bahía Blanca, yo toqué el auto de Oscar Galvez. ¿Vos sabés lo que era tocar el auto de Oscar Galvez en ese tiempo? Entonces se corrió, como te digo, esa carrera. Bueno, y de allí empezó después el auge del automovilismo, que hasta como se está corriendo hoy, que ha cambiado también tanto que perdió la esencia, el turismo carretera perdió la esencia como la escupecita, porque era todo artesanal, eran coches que se preparaban en los talleres, ahí no había fábricas, no había... No había tanta ingeniería sobre el auto. No había tanta ingeniería, ahí era la destreza de... Lo mismo que cambiar un palier, cambiar un motor, cambiar una pieza en medio de una etapa, que ahora se pincha un neumático y ya tenés que perder la carrera. Bueno, entonces ahí empezó el auge del automovilismo, del turismo carretera. Pero ahora vamos a pasar a Torquí, ¿no es cierto? Entonces Torquí no quedó fuera de este entusiasmo de organizar carrera. Entonces se hicieron carreras de acá, pero te voy a nombrar primero los circuitos o pistas que había en Torquí, o que se hicieron. Bueno, la primera pista para la primera carrera de fórmula del 27 fue en el campo del señor Esteban Gualiase, que caminó acá al Calvario. La segunda pista fue en el acceso a Torquí, creo campo de los señores Arrieta. Eso fue en el año 1953. La tercera pista fue en el Aeroclub, dentro del Aeroclub, no el circuito que después se hizo que lo organizó automoto, sino dentro del Aeroclub, ahí se corrió la última carrera delimitada del 27. Después de ahí ya empezó la fórmula 2 del sudoeste. Surgió la categoría, cambió. Nosotros terminamos la limitada del 27. Se hizo dentro de las pistas del Aeroclub donde aterrizaban los aviones, ahí se organizó el circuito. Bueno, después, el otro circuito, como te estaba diciendo, fue dentro del predio allá del Matadero, que este circuito se corrieron distintas categorías, de 850, fórmula 2, cafetera y todo eso. Ese fue el que hizo más tarde automoto. Bueno, ahora te digo, los pilotos de Torquys que participaron en la fórmula del 27, en Torquys se prepararon tres autos. El primero en el taller de Turchetti y Bruni, frente a la estación del ferrocarril. Otro en el taller de Raúl Laborde, que era en la esquina que ahora viste, está la sodería o todo eso allá, que desapareció eso. Y el otro se preparó en el taller de la agencia Ford de Canesa Hermano, que era ese coche que te digo que era tan feo que se hizo, ¿no es cierto? Los pilotos fueron, primero, en el taller de Turchetti y Bruni, que lo corrió Fausto Turchetti, y Pedro y Salí. No recuerdo si fueron más, viste, de eso. Bueno, después Eduardo Mendivil, el coche preparado por Isidro Bruni, taller Laborde, este piloto tiempo después compró un coche a Juan Manuel Fangio, que lo llamaban La Petisa. Que en las manos de Fangio había sido ganador de muchas carreras, pero ya se fueron modernizando. Natalio Grassi era el otro, Natalín, le decían el nombre, así lo apodaban, mecánico de la agencia Ford y piloto de un coche muy feo, muy feo. No había dinero para hacerlo mejor. Lo acompañaron Torsani y Cholo Cáneva, acá voy a nombrar este, si bien, a Don Luis Folco. Don Luis Folco, el pibe, le decían los compañeros, así lo llamaban en el ambiente. Si bien no representó a Torquís, viste, sino a Cabildo, hoy radicado entre nosotros, fue uno de los mejores pilotos de la época, de esa categoría del 27. Muy modesto fue su auto, el primer auto, viste, ya que para poder correr en las carreras tenían que utilizar un motor que sacaban de un camioncito del futuro suegro, que lo usaban para ir a trabajar al campo. ¿Qué hacían? Lo sacaban el sábado a la noche y lo volvían a colocar en la madrugada de regreso de la competencia, viste, después de la carrera, de la competencia, para al día siguiente utilizar el camioncito para ir a trabajar de vuelta, porque había que seguir trabajando. Bueno, tiempo después, al accidentarse Daniel Keegan, Daniel Keegan es el papá de los que después fueron tan famosos de los Keegan, tuvo un accidente muy grande, bueno, que tenía un coche muy bueno para la época, un coche ganador, al que llamaban La Chiquita. Se lo ofreció a Don Luis Folco para que lo corriera. Se destacó ganando varias carreras a pilotos de renombre, como Nicolás Tumini, Humberto Valleciani, César Penacciotti y otros de esa época. Anécdota, esto es una anécdota sobre eso. Un lamentable accidente que costó la vida a tres vecinos de Torkins, ocurrió el sábado anterior a la carrera programada a correrse en el campo de Arrieta, año 1953. Bueno, los tres vecinos, Don Arturo Eugas, Señor García Capataz del Ferrocarril y Señor Aldecoa, dueños de una cupecita Ford, una cupecita Ford A capota de lona, se dirigían al circuito a presenciar las pruebas de clasificación de los coches. No advirtieron, al llegar al paso nivel, que venía un tren, el cual los atropelló y arrasó, costándole la vida a los tres.